El 27 de marzo de 1932 se celebró por primera vez la fiesta nacional vasca conocida como Averria Guna, en conmemoración del 50 aniversario del inicio del nacionalismo vasco, referido a 1882, cuando dos jóvenes hermanos tuvieron un debate o discusión, tras el cual Sabino de Aranaigoydi, que sería el fundador del nacionalismo vasco, adquirió conciencia nacional vasca respecto a una identidad hasta entonces que tenía en duda que fuera española o que fuera vasca. Tras hablar y dialogar con su hermano, adquiere conciencia nacional vasca y esto se conmemoraría 50 años después. Ya hacía tres décadas que Sabino de Arana había fallecido, todavía le sobrevivía su hermano Luis, y se realizó una manifestación multitudinaria que reunió a un gran número de personas, posiblemente la mayor concentración que había habido hasta entonces en Bilbao, se habla de 65.000 personas que se manifestaron por sus principales calles hasta terminar en el lugar donde este acontecimiento que se recordaba ocurrió, en Sabinechea, la casa natal de Sabino de Arana, donde tuvo esta conversación, realizando su hermano Luis un discurso y colocándose una placa en la cual se hacía referencia a las palabras con las que Sabino de Arana había recordado este momento. Bendito el día en que conocí a mi patria y eterna gratitud a quien me sacó de las tinieblas extranjeristas. A partir de entonces, durante el tiempo de relativa libertad de la Segunda República, se organizaron otras concentraciones por los averiagunas en el día de Pascua de la Resurrección, que seguiría en 1933 en Donostia con el lema Euskadi-Europa. Después habría otra concentración en 1934 en Gastéis. En el año 35 la concentración se realizó en Iruña con bastantes dificultades opuestas por las autoridades republicanas, que supusieron que se tuviera que retrasar esta celebración fuera de la fecha de la Verde Iruña y ya en el 36 se decidió realizar en diversas localidades en una concentración masiva y el año siguiente ya con la guerra los averiagunas dejaron de celebrarse. Pasaron a celebrarse únicamente de forma privada en las familias o de forma con alguna mayor libertad en el exilio, en los países a los que miles de vascos fueron escapando de la represión, del franquismo. En 1963 en Iparralde, en Ichea Sur, el movimiento en Bata organizó un acto público en celebración de la Verde Iruña que parece que fue a Cicate para que al año siguiente se organizara una concentración en Guernica, en 1964, que tuvo un éxito que sorprendió tanto a las autoridades franquistas como a los propios convocantes. Se habla de en torno a 25.000 personas que se reunieron ese día en la relativamente pequeña localidad de Guernica. De ahí en adelante hubo una serie de averiagunas de resistencia a la represión y a la autoridad de la dictadura franquista que tuvieron lugar en el año 65 en Vergara. En el año 66 hubo una doble convocatoria en Gasteiz y en la MUBA en Tendaya Irún. En el año 67 en Iruña, cada vez las medidas que iba tomando la policía franquista eran más duras para evitar tanto la concentración de las personas como para reprimir su manifestación pública. En el caso de Iruña llegaron los días anteriores a obligar a todas las pensiones y hoteles a que dejaran sus habitaciones libres de ningún inquilino para evitar que vinieran personas de fuera. También se acercaban las localidades impidiendo el acceso y a pesar de todos estos procedimientos policiales, los averiagunas fueron constituyendo un éxito. El año 68 sería en San Sebastián, pero ya la movilización policial fue de tal tamaño y de tal manera fue los actos de represión y detención de personas que acaba ya decidiendose terminar con este tipo de concentraciones resistentes que no volverán a significar que haya una conmemoración de averiaguna hasta después de la muerte del tirano. Será el año 78 cuando habrá una concentración en las cuatro capitales de Gualdai con motivo de averiaguna. Tres semanas después, Franco decreta el estado de sitio en Vizcaya. El régimen teme al primero de mayo. ¡Libera! 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 Yo quisiera destacar como naciones y estados celebran fiestas nacionales con diferentes sentidos. En muchos casos, aquellos que pueden celebran día de su independencia, que normalmente está relacionado con el momento en que hay victorias militares sobre quienes quieren impedir la libertad de estos países. En otros casos, también actos violentos en referencia a procesos revolucionarios, como puede ser el caso de la toma de la Bastilla, que significa la efeméride 14 de julio de conmemoración de la fiesta nacional francesa. En el caso de España, tenemos que se celebró un día del caudillo, 1 de octubre, como conmemoración de su acceso a la jefatura del estado por elección del resto de militares sublevados. Se celebró con desfiles militares durante todo lo que duró su dictadura. Otro acto distinto hubiera sido una efeméride del 2 de mayo, que conmemoraría una batalla dinástica, una guerra dinástica, que desde el nacionalismo español se interpreta como una lucha por la independencia de España respecto a los franceses. Este 2 de mayo podría haber sido una fecha también conmemorativa a la nación española. El hecho es que hoy en día es el 12 de octubre, como en muchos años la fecha que se conmemora en relación al inicio de la expansión colonial imperialista de Castilla, después de su llegada a América. A mí lo que me gusta de la Berriaguna es que no sea una fecha que celebra ninguna victoria militar, ninguna violencia, sino que lo que conmemora es un diálogo, es un debate, es una reflexión sobre la propia identidad y de cómo ésta puede y debe ser defendida de la manera en que el nacionalismo vasco lo ha hecho desde entonces. Creo que también tenemos que celebrar que nuestra celebración tenga este carácter en relación con la libertad de pensamiento y el hecho de que los hombres y las mujeres podamos decidir libremente nuestro propio futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!